Hay algo nuevo de Erika Buenfil, ¿verdad? Muy bien, lo decíamos, es la reina de TikTok, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién nos sigue o por lo menos quién nos ha reído con todos los TikTok que comparte Erika Buenfil? Y también hemos sido testigo de cómo, gracias a las redes sociales, Ana María, la verdad es que la carrera de Erika Buenfil se ha despuntado, ¿eh? Despegó aún más. Sí, mucho, mucho más consolidada ya dentro de, pues obviamente, mira, los adultos que crecieron con ella, ¿verdad? Que la vieron como protagonista juvenil. Y ahora las nuevas generaciones que disfrutan todas las ocurrencias en estas redes sociales. Entonces, ahora el que disfrutó con ella, ve nomás esta imagen con Rob Schneider. Claro, es que ahora rompió fronteras como aparece en esta red social que es conocidísima a nivel mundial. Pues mira, a través de los videos de TikTok, pues llegó a manos de Rob Schneider hasta para proponerle un nuevo proyecto. ¿Cómo es? Te imaginas eso. Y es que además sabemos, ¿no? Mira, el comediante y actor norteamericano, pues siempre ha estado muy conectado con la cultura mexicana, con las figuras mexicanas, incluso aquí en Monterrey lo hemos tenido en infinidad de ocasiones también. Entonces, seguramente, pues ahí dijo, ¿quién es esta mexicana? ¿Quién es esta güera que anda moviendo las redes sociales? Y cayó a los encantos y a la simpatía. ¿Por qué quiere decirlo? Es muy simpática. Sí, la verdad. Y ahora, pues reveló a la prensa cómo fue este momento, cómo fue el encuentro con Rob Schneider y de qué manera le llegó la invitación a través de quién. Y ojalá que se quede, que se quede con este proyecto. Una refrescada impresionante. Mira, cuando nació Nicolás, y yo hacía un cálculo de qué edad iba a tener cuando Nicolás estuviera en la universidad, yo decía, hijo, le dio santo, quién sabe si mis ingresos o mi trabajo siga, ¿no? Fue algo también muy inesperado. Le hablaron a mi manager, a Víctor, y le dijeron que si podíamos ir a ser un piloto. Y entonces, él lo produce, de hecho. Y fue bien padre, porque uno imagina así como que, wow, no va a venir. Y a la hora de que él llega al camerino, él sabía mucho de mí también por las redes, ¿no? Y por su esposa, obviamente. Y entonces vino a saludarnos, nada, se sentó con nosotros, comió, ahí nos llevaron de comer, me compartió imágenes de su nueva película para Hollywood. Nueva película para Hollywood. Ahora hasta conseguir a Vasilita de Rolf Schneider. Y es que sí, su esposa es mexicana, ¿no? Entonces, seguramente ella conocía perfectamente la carrera de Arica Buenfield, se la recomendó, y aquí finalmente ya se dio este encuentro, que ojalá se concreta el proyecto, ¿no? Por supuesto.